Qué bonita presentación de los Capitanes de Chamisa 2023 en la fiesta patronal más grande de Ayacucho que se vive en Cora Cora en homenaje a la Santísima Virgen de las Nieves y a continuación veamos las imágenes con Guamaní Producciones. Una vuelta más camisero, una vuelta más despacio Cristian, despacio, despacio, aplausos, aplausos al compás de la banda imperial, son muchachos hijos de Doña Violeta, su madre aplaude de emoción al ver a sus hijos, a Cristian, Luz y Brian, gracias muchachos, apoteósicas. La fiesta en Cora Cora, gracias Virgencita de las Nieves por tu fiesta patronal, qué lindo nuestra tierra, gracias por su presencia. Y la marinerita, qué bonito, devotos al compás de la música, palmitas, 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 al compás de la marinera. Ellos son los hijos de la señora Violeta, Cristian, Luz y Brian López López. ¡Qué lindo! ¡Aplausos amigos que está saludando al respetable Nostradicero! Gracias Cristian. ¡Vuelvan! 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 Han esperado 10 largos años, han superado la pandemia y cumplen con fe y devoción su cargo a la mamita de las nieves. Chiquito, 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 vuelvan. Gracias, Cristian, Brian, gracias, Luz, una vueltita, una vueltita con la marcha, con la marcha, vuelvo, con la marcha. Gracias, se despiden con esta marcha. Amigos, aplaudan, 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 devotos. Gracias, Cristian. Gracias, señorita Luz. Gracias, Brian. Señora Violeta, qué honor, qué orgullo ser su maestro de ceremonia el día de hoy. Gracias, muchachos. De tiempo, gracias. Brian, saludando al niño Jesús y a su madre. No pasa nada, no pasa nada. Aplausos, aplausos, amigos. Aplausos, amigos. Aplausos, aplausos. ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos, amigos, amigos! Gracias, Brian. Con la emoción de siempre. Gracias. Como lo caracteriza. Cuidado que se caiga el llamero. ¡Aplausos, amigos!